Hola, soy Marlene, abogada y experta en género. Soy fundadora de ELSA, una startup que ayuda a las organizaciones a prevenir el acoso sexual laboral. ¿Conoces qué es hostigamiento sexual laboral? En este curso vamos a aprender los conceptos y naciones básicas que nos permitan identificar cuándo podemos estar frente a estas situaciones. También vamos a entender a qué tenemos derechos si pasamos por estas situaciones y qué podemos hacer al respecto. También vamos a revisar algunos casos que nos permitan identificar situaciones de este tipo y así poder tener todo esto un poco más claro. El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que lamentablemente se da con frecuencia en los espacios de trabajo. Y hay cuatro elementos que nos pueden ayudar a identificar cuándo estamos en una de estas situaciones. El primer elemento es que se trata de conductas de naturaleza sexual o sexista. Y acá podemos hablar de distinto tipo de conductas, desde bromas o comentarios sobre la apariencia física de una persona, acercamientos físicos que son innecesarios o tocar de pronto a otra persona, hasta casos de chantaje sexual cuando tenemos que acceder a determinados requerimientos como condición para tener algunos beneficios o evitar un perjuicio. El segundo elemento es que estas conductas o comportamientos sean no deseados por la persona que las recibe. Esto no significa que sean rechazados expresamente, sino que es algo que quien lo está viviendo no desea que les suceda. El tercer elemento hace referencia al impacto o potencial impacto del hostigamiento en las personas que lo sufren. Quienes pasan por estas situaciones sienten que su centro de trabajo se vuelve humillante, hostil o que es un lugar al que de pronto ya no queremos ir. Y el cuarto elemento es donde esto puede darse. Se puede dar en el propio centro de trabajo, pero también se puede dar con ocasión del mismo, incluso si estamos fuera de él. Dos aspectos muy importantes para revisar los casos de hostigamiento sexual es que, de acuerdo a la ley en el Perú, no es necesario que estas conductas se hayan dado más de una vez. Es decir, no necesitamos reisterancia. Un solo episodio podría, eventualmente, dar lugar a un caso de hostigamiento sexual laboral. Lo segundo es que no se requiere un rechazo expreso de alguna de estas conductas. Es suficiente con que las mismas hayan sido no deseadas por parte de la persona que las recibe. El acoso sexual puede traducirse en manifestaciones de naturaleza verbal, no verbal, física y virtual. Nos referimos a conductas de naturaleza verbal cuando estamos frente a proposiciones de naturaleza sexual, cuando estamos haciendo comentarios sobre la apariencia física de una persona que muchas veces llamamos como piropos o cuando de pronto hacemos bromas con un contenido sexual o de doble sentido que no es adecuado para los espacios de trabajo. Hablamos de manifestaciones no verbales cuando de pronto estamos frente a correos o mensajes a través de algún servicio de mensajería electrónica interno o externo de parte de la organización, cuando estamos frente a miradas insinuantes, morbosas u obscenas, o a gestos que también pueden tener esta naturaleza o esta característica de ser obscenos. Hablamos de manifestaciones de carácter físico cuando estamos frente a acercamientos que son corporales e innecesarios, cuando se toca a otra persona sin necesidad de hacerlo, pudiendo incluso referirnos a abrazos o besos que no tienen sentido en la relación o contexto en el que estamos interactuando. Y finalmente estamos frente a manifestaciones de tipo virtual cuando involucramos redes sociales, por ejemplo, el seguimiento a partir de ahí, la revisión de material de pronto que puede ser muy antiguo, o también, digamos, servicios electrónicos de poder hablar o contactarnos entre las personas que hoy están muy difundidos. Ahora que ya sabemos qué es el hostigamiento sexual laboral, preguntémonos entre quiénes puede darse esto. ¿Esto es algo que solo sucede cuando hay una relación de jerarquía, por ejemplo, con mi jefe o mi jefa? ¿O también es algo que puede darse entre pares, con mis compañeros o compañeras de trabajo? Muchos casos de hostigamiento sexual laboral se dan cuando existe una relación de jerarquía, es decir, que cuando hace el acoso es, o quien hace el acoso es, mi jefe o mi jefe. Pero también hay muchos casos que se dan entre pares, entre compañeros y compañeras de trabajo. Ahora, también es importante tener en cuenta que los actos de hostigamiento sexual no solamente pueden ocurrir entre quienes somos trabajadores o trabajadoras de una misma empresa, sino en general entre quienes concurrimos con ocasión de nuestro trabajo en un mismo centro o en un mismo lugar donde desarrollamos nuestras actividades. Así también podemos hacer actos de hostigamiento sexual o ser víctimas de actos de hostigamiento sexual con personas que están en una empresa de intermediación laboral o que prestan servicios con nuestra organización por contratos de tercerización laboral. Recuerda que el hostigamiento sexual laboral puede pasarle a las personas de cualquier género, de cualquier sexo, de cualquier edad y orientación sexual. Cualquiera de nosotros puede pasar por una situación de hostigamiento sexual y cualquiera de nosotros puede también incurrir en actos de hostigamiento sexual.